La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Sonrisas embocadoras y ideologías que adoctrinan En diversidades de la mentira, donde no se aprende nada Cabezas sin cerebros, masas rebotifradas, hombres que han traicionado su sed Donde están los jóvenes macabeos que invitados a traicionar prefirieron morir Donde aquellos cristianos, a los que el pan y el circo consiguieron engañar Y cantaban las iluyas en medio de un espectáculo temido con su sangre Más en el corazón resuenan cantos de primavera Algo nuevo se ha brotado y tiemblan los demonios La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es del amor Y una juventud cansada De amplia esperanza frustrada Buscas tu corazón Puro como la verdad Blanca como la mañana Aquí están los jóvenes macabeos Que invitados a traicionar prefirieron morir Aquí los nuevos cristianos A los que el pan y el circo consiguieron engañar Y cantaremos aleluyas en medio de un espectáculo tejido por nuestra sangre. Y cantaremos aleluya en medio de un espectáculo tejido por nuestra sangre. Y cantaremos aleluya en medio de un espectáculo tejido por nuestra sangre.